Quizás no soy el que te compre unas flores y esperé por ti Entiende que quiero, pero no es para mí Entiende te quiero, te quiero para mí Y aunque parece que yo ya no te pienso, no me importa ya Quiero que tú sepas que ahora te pienso más Que escribo canciones para recordar No te cambio por nada, es mía tu mirada Ya no quiero vivir sin ti Baby no me dejes así No te cambio por nada, es mía tu mirada El amor me ha atrapado aquí Y no me va a dejar salir No te cambio por nada Y es difícil que confíes en mí como la primera vez Pero deberías porque te amo más No sabes todo lo que yo te extrañe No te cambio por nada, es mía tu mirada No te cambio por nada, es mía tu mirada El amor me ha atrapado aquí Y no me va a dejar salir No te cambio por nada, no, 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 no No te cambio por nada Es vía tu mirar No te cambio por nada No te cambio por nada